Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Face, Ecuador, les saludo a sus amigos Joveguni y en este espacio de Face Express. El día de hoy con la mejor información y les tenemos cinco años perdidos en el Ecuador de gobiernos neoliberales que actualmente quieren destruir la patria con más pobreza y con la corrupción que nos gobierna. Es la situación que tenemos para mostrarles, pues queremos hacer contrarréplica a lo que se dice en diarios privados, en este caso, en diario Universo, y lo citamos muy claramente, que dice que es una década perdida, refiriéndose a todo lo de 2010 a 2020. No reflejan la verdadera naturaleza de lo que se perdió en estos últimos cinco años, pues el Ecuador, aunque no estaba encauzado para hacer potencia, las cosas se manejaban mucho mejor de lo que se manejan ahora. Y esto es lo que tengo para mostrarte. Por esto es muy importante, suscribas, que nos de tu buen like y tu comentario. Recuerda que esto nos ayuda a seguir adelante y a poder darte las mejores noticias. Nuevamente les pedimos disculpas si mi voz no es la más acorde, pero tenemos un problema de salud que estamos superándolo junto a ti. Por eso ayudanos con ese like que nos favorece muchísimo. La situación en el país atraviesa momentos muy duros, y esto es claro, se debe mucho también a la pandemia. Pero no hay que olvidarse que la otra peor situación ocurrió cuando se eligió el señor Lenin Moreno. Y esto lo hace un eco muy importante el señor Rafael Correa, quien dice que en estos últimos cinco años se han perdido muchas situaciones que antes no se daban. Al ser la corrupción campea y no se hace nada. Pues las instituciones han desaparecido y simplemente no les importa saquear la patria. Esa situación la mostramos en el siguiente video que hemos recopilado para que tú estés muy bien enterado. Veámoslo a continuación. Vamos. Con los cinco años de desgobierno que hemos tenido, porque el gobierno le hace la continuación del gobierno en Moreno, minimizar el Estado, eliminar instituciones básicas, repartir el país cual gotilla entre piratas, por ejemplo, rehabilitación social, cárcel. Es una corruptela total. Todo es reparto político. Los jueces, o sea, han hecho una inversión, han comprado sus cargos y tratan de rentabilizar la inversión cobrando por cualquier cosa. O sea, es algo realmente horroroso. Los directores de las cárceles dejan pasar hasta camiones, hasta trailers. Pueden entrar hasta cañones a las cárceles porque todo es corrupción. Entendamos, esto no es el que quiera por su odio, en lugar de buscar el bienestar de su familia, justificar su odio, que crea que es culpa de Correa. Pero ¿por qué no nos pasaba a nosotros? Porque había institucionalidad, porque había prosperidad, porque había equidad, porque había justicia, porque había verdad. Hace cinco años se perdió todo eso y hoy vemos las consecuencias. Entonces no podemos engañarnos, ¿no? Son épocas muy duras para el país. Jamás pensé que íbamos a estar en esta ciudad. Esta situación, qué sé yo, vanidad, inseguridad. A más feliz que el país iba a volver, pero el pasado volvió y nos está destrozando como país. Es muy clara la palabra del señor presidente mandatario. El señor Correa, pues actualmente él incluso es víctima de todo esto. Y aunque en los precisos momentos se ha revelado que parte de lo que es el complot que se realizó con esa consulta mañosa siete veces así, que dio paso al Consejo Presidencial Transitorio y que esto actualmente se encuentra viendo sus peores momentos, porque la corte ha fallado a favor de las personas, de los jueces, que fueron removidos injustamente. Esto podría ocasionar que más adelante se anulen ciertos procesos, incluso señor mandatario. Esto quizá lo expliquemos más adelante, porque hay mucha tela para cortar. Y quizá un analista especializado lo traigamos para que nos explique mejor, porque la situación es bastante compleja. Pero sabemos que mientras Ecuador lo manejen como su hacienda personal, esto es muy complicado que se dé. Pero las cortes de fuera van a perder todo. Y eso nos queda muy claro. Pues si aquí hay jueces que no pueden sostener lo insostenible, afuera es mucho más difícil. Es importante recalcar de que estas noticias no las pudiéramos contrastar si otros medios informativos no existieran. Por eso te pedimos tu apoyo con tu like y con tu comentario. Es la única forma de poder salir adelante. Y así tengamos problemas de salud con la garganta. No nos detiene. Y te tenemos a traer las mejores noticias. Por esto, acompáñanos más que todo a conocer lo que dice el periodista Arauz con relación a la deuda que tenemos con el FMI y el legado que nos está destruyendo. Mejor veamos la siguiente nota. A continuación, por favor, déjanos tu buen like si te gustó que te agrada. Esto nos ayuda a poder seguir creciendo y seguir adelante. Lamentablemente el gobierno heredó todo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el mismo Guillermo Lazo propició. Él fue quien puso a Richard Martínez. Él fue quien manejó con Denis Moreno la economía. Y ahora llega y tiene que seguir cumpliendo con las órdenes del FMI. A más de su propio modelo que es un modelo de corte neoliberal. Que en lo que sí hay que decir a favor de Guillermo Lazo es que no le engañó al país. Él dijo que iba a hacer esto. De manera que que no me vengan los votantes a decir que no sabían lo que hacían o no sabían por quién votaban. Guillermo Lazo sí le dijo la verdad en términos de que su discurso siempre fue neoliberal y siempre fue respaldado por el FMI. Que la ley de desarrollo económico fue aprobada en beneficio del gobierno vea Liceña, vea otra controversia. Vea toda la intriga dada alrededor de la aprobación de ese plan. Todo es mintiendo, todo es alterando, todo es saltando, todo es afectando la verdad. El gobierno, la gente le está acusando de querer cobrar impuestos a la clase media. Perdónenme con todo respeto. Quienes somos parte de la clase media siempre hemos pagado impuestos. El SRI nos ha cobrado todos los impuestos posibles a todos los ciudadanos y nos ha descontado de manera dura y si ha habido alguna falla, algún retraso, nos han cobrado con dureza. No es nuevo. Pero los que están haciendo todo el relajo presuntamente son los que más tienen y menos pagan. Y para ellos sí es una controversia muy grave que Guillermo Lazo, su gente, su propio, les quiera cobrar impuestos. Van a tener ahí otro motivo de enfrentamiento. Yo lo que quiero ver es sinceramente, ¿sabe qué diseña? Que aplique pues la ley de desarrollo económico. Eso quiero ver, que aplique, que les cobre los impuestos, especialmente a las grandes empresas que son las que más deben. ¡Cóbreles! El Señor deja todo específico y sus análisis siempre nos mantienen informados también. Lo invito a que lo sigan en su canal porque él también tiene un canal en YouTube el cual saca muy buenos editoriales. El Señor Proyecta Arauz. Es importante no olvidar y precisar la situación que nos trae. El diario del Universo sacó una década perdida haciendo alusión a lo que trajo y dejó el Señor Rafael Correa. Pero ellos mienten y no dicen la verdad y que plenamente el Ecuador viene perdiendo sí, pero a partir de los cinco años que lentamente nos gobierna la derecha porque ellos solamente quieren privatizar. Por eso prácticamente han quebrado el Banco del Pacífico. Lo que no lograron en tantos años, en siete meses ya lograron en tanta utilidad en el segundo mejor banco del Ecuador pasó al décimo. Y eso tú no lo vas a ver en ningún lado pues no le conviene. Según la Cepal estamos en el puesto décimo en América con relación al crecimiento económico. Terrible. Eso no lo vas a ver tampoco en ningún otro lado. Solo aquí te lo mostramos. Esperemos que esto se pueda remediar y que los morteros entiendan que mientras no trabajen por el pueblo seguirán siendo esclavos de lo que es la oligarquía y el poder que solamente los lleva a querer saquear al país y no a servir a los ciudadanos como deben ser. Por ahora amigos oyentes nos despedimos de dejarnos tu buen like. Nuevamente me disculpo por mi voz pero lastimosamente ya no se detiene y yo debo salir adelante a informar a mi pueblo. Ayúdanos y comparte el video para que todos se enteren de las noticias. Síguenos en YouTube así mismo agréganos en dos otras cuentas oficiales Facebook, Instagram y Twitter para tenerte muy buenas noticias y así tú te mantengas bien informado. Por ahora nos despedimos mis queridos amigos hasta la próxima ocasión. Chau.